Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien en este día. En esta ocasión les traigo un story time, el story time que les debo de mi segundo embarazo, o sea, de mi embarazo de Luca. Espero que les guste mucho este video. Exactamente hoy se cumplen tres años de cuando hicimos la revelación del sexo y les quería hacer este video especialmente hoy. Quédense conmigo, aquí les voy a dejar un videíto de cómo fue todo y espero que me acompañen aquí para que disfruten esta historia. Ok, vamos a empezar diciendo que hace... Ay, no estoy exactamente segura en la fecha, pero cuando tuve Juliet, disfruté mucho tener a Juliet, disfruté todo un año con ella, no regresé a trabajar hasta que tuvo como... un año y unos meses, encontré un trabajo y me puse bien triste y no la quería dejar. Ok, después que tuve Juliet, yo deseaba mucho tener otro bebé y me decía Rafa que no, que nos esperáramos un poquito, que todavía no era hora, que porque era un poquito pronto y luego nuestra situación económica no estaba de lo mejor, entonces decidimos, o decidió más bien el posponerlo un poco. Y bueno, les voy a platicar de mi pérdida, de que tuve una pérdida. Una vez, yo la verdad no sabía que estaba embarazada, fuimos a California, estuve yo en California, pasamos ahí un fin de semana, tenía como una semana de retraso, creo yo, y yo la verdad no esperaba ni sospechaba que estuviera embarazada, porque Juliet fue planeada, fue cosa de los dos, dijimos, ok, hay que hacerlo y vamos a hacerlo. Entonces, llegamos a California y me dijo, Rafa, Zaira, tú estás embarazada. Y le dije, embarazada, yo estás loco, es nomás un retraso. Y me dijo, no, estás embarazada. Y le dije, hazte una prueba, y le dije, no, mejor ve comprármela tú, si tú piensas que estoy embarazada. Y así fue. Fue, trajo la prueba, y me la hice, y no lo podía creer, salió positiva. Le dije, ¿qué? ¿Estoy embarazada? Dice, sí. Y este, él lo había hecho a propósito, pero yo no sabía. Entonces, este, ya estaba bien emocionada, les platiqué a mi familia, le dije a mis, a mis papás, a mi abuelita, lo publiqué en mis redes sociales, yo estaba bien contenta. Y desafortunadamente, no se vio ese embarazo. Este, tenía cinco semanas de embarazo, fui, me hice la prueba y todo eso. Este, me dijeron que tenía cinco semanas, que mi bebé iba a nacer en enero, fue en octubre que salí embarazada, este, en octubre, no, perdón, en mayo creo. Ajá, algo así. Entonces, este, después de eso, un día estaba cocinando, y ya, normal, fui al baño, y miren que estaba manchada. Y se me hizo extraño, porque dije, no, yo, yo de mi hija nunca manché, nunca sangré, entonces, no es normal. Le mandé un mensaje a mi comadre, y le dije, le dije, ¿sabes qué? Le digo, estoy sangrando, se me ha cerrado, creo que quiero ir al hospital. Le dije, ¿me acompañas? Sí, vamos al hospital. No sé, yo pensé que algo me había hecho daño, o algo, dije, ya se me va a quitar. Entonces, después de eso, no se me quitó, fui, me hicieron un chequeo. Yo juré que escuché como si fuera el corazón cuando me hicieron un ultrasonido, pero no me dijeron nada, no me decían nada. Ya saben, pasaba uno en la sala de espera, y no me decían nada, y no me decían nada. Entonces, en realidad, yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Yo le preguntaba que si mi bebé estaba bien, pero creo que los doctores a veces son bien insensibles, o ellos tantas veces que miran a las personas que tienen abortos espontáneos, entonces se les hace normal hablar así. Entonces, estamos ahí. Yo recuerdo que le dije al señor, el doctor me preguntó que sí, que sí, que estaba haciendo antes de esto, y nomás le dije que pensé que me había hecho algo daño, y que por eso, entonces pensé que me había hecho algo daño, y que por eso estaba así. Entonces, después de eso, ok, entonces después de eso, estuvimos ahí esperando un buen rato, me estaban haciendo exámenes, me estaban checando y todo eso, y después vino la doctora, y nunca miré un ultrasonido ni nada, pero yo sabía que estaba embarazada, la prueba había dicho que sí, que era positive. Entonces, este, cuando, ya más tarde, eran como las 11 de la noche, creo, llegó la enfermera y me dio un papel, y me dijo que me podía ir a mi casa, que yo estaba teniendo un aborto espontáneo. Y sentí bien feo, sentí muy triste, porque yo deseaba tener otro bebé, yo de verdad quería tener otro bebé, yo no quería que mi hija se llevara tantos años de diferencia con su hermanito o su hermanita, entonces, este, dijo que sí, seguía sangrando más fuerte, que me regresara al hospital. Y le dije que ok, que estaba bien, me fui, me regresé a mi casa, ya después que estaba en mi casa, sí, empecé a sangrar más. El siguiente día fui a otro doctor a que me revisaran, porque tienen que revisar los niveles de HCG, o algo así creo que se llama, sí, algo así, me dijo, no me acuerdo exactamente. Y que si los niveles no estaban muy altos o muy bajos, que no estaba embarazada, que no sé qué, entonces, me puse bien triste. Bueno, para mí el número 23 tiene un significativo muy grande. El número 23, han pasado muchas cosas en mi vida. Entonces, el 23 de mayo, desafortunadamente, sí, empecé a sangrar más, más. Me empezó a dorlar la espalda, me dolía mucho la espalda, y yo le estaba diciendo a mi esposo que no aguantaba. Y mi esposo, ya había dividido esto con su primera esposa, porque ella también tuvo un aborto, pero su embarazo ya estaba más largo, y también se le, lo perdió. Y entonces, este, después de eso, me empezó a doler muy fuerte, muy fuerte. Y creo que eran como las 11 de la noche, yo fui al baño. Entonces, fui al baño, y cuando estaba en el baño, estaba sangrando más, y sentí que se me salió algo. Y lo reconoció el papel, y sentí bien feo, porque yo quería estar embarazada. Y me puse a llorar, y le dije a mi esposo, ¿por qué yo quería tanto tener un bebé? Y, pues, sentí bien feo, la verdad, sentí feo, porque la prueba ya decía que estaba embarazada. Entonces, para mí, yo ya estaba embarazada. Ya hasta estaba emocionada, porque dije, van a ser en el mismo mes que yo, y me sentí bien mal, y me puse a llorar, y le dije, pues, que Dios decidía lo mejor para esas vidas. Y si él sabía que no era el momento, pues, no era el momento. Y ya les dije a mi familia que no, que no estaba embarazada, que lo había perdido. Y, pues, dijeron que lo sentían mucho, y que son cosas de Dios, y contra las cosas de Dios no podemos ir en contra. Y después de eso, ya pasaron seis meses. Fue en diciembre, volvimos a decidir a intentar. Los dos nos pusimos de acuerdo. Dijimos, ok, vamos a intentar, a ver qué pasa, lo que Dios quiera. Pero, como les había dicho, Juliet fue planeada. Entonces, yo no quería como salir embarazada de accidente. Porque mi mamá siempre me metió en la cabeza de que todos sus hijos fueron en un accidente. Como que nadie fue deseado. Entonces, eso a mí no me gusta. Y dije, ¿cómo yo voy a tener un bebé así de accidente? No, es porque si los dos queremos, estamos de acuerdo. No se me hace justo que yo obligara a alguien a tener un hijo conmigo, si ellos no quieren. O viceversa, ¿me entienden? Como obligarme, si yo no quiero, pues, tampoco. Entonces, después de eso, en diciembre fue. Dijimos, ok, vamos a ver si salimos embarazados y vamos a intentar. Y sí, al siguiente mes, antes que me tocara que me bajara, creo, como unos dos, tres días. Compré una prueba nomás así, de ahí del Dollar Tree, de las de un dólar. Y yo dije, que sea lo que Dios quiera. Y me hice la prueba y salió positivo. Todavía no lo creía. Y no sé, las personas que han pasado por un aborto espontáneo o han perdido un bebé, saben que cuando uno sale embarazado de nuevo, tienes mucho temor. Tienes mucho miedo de que vuelva a pasar lo mismo. Porque ya pasó antes de traumas. O sea, es un trauma. Entonces, yo le dije a mi esposo, digo, es positiva. Pero no me quise emocionarlo. Como que lo guardé. Dije, no, mejor que pase lo que Dios quiera. Y esta vez no le dije a nadie. Bueno, sí le conté. Bueno, ¿a quién le conté a mi mamá? Yo creo que a mi cuñada. Siempre le contaría mis cosas. Entonces, después de eso que me hice a la prueba, nos lo guardamos el secreto por tres meses. Lo dijimos hasta que ya estábamos seguros. Enero, febrero, marzo. Hasta en marzo ya les dije a todos. Y lo publiqué. Me acuerdo que era muy diferente el embarazo de Luca con el de Juliet. Y por eso yo pensaba que iba a tener un niño. Y yo sentía en mi corazón que iba a ser un niño. Porque me acuerdo bien que yo no sentía tantos síntomas como con ella. Y luego trabajé los nueve meses. Los nueve meses pasé caminando en el trabajo. Porque trabajaba de seguridad en la tienda. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, pasaron primer mes, segundo mes, tercer mes. No me las vi mal. Les digo, yo me sentía bien. Sí tuve como un poquito de náuseas, pero no fue mucho. Y cuando fui a las doce semanas, me parece, voy a poner la foto. Creo que la tengo por aquí. Fui a un ultrasonido. Oh, my God. Esa cosita preciosa estaba completito. Él tenía, estaba completito. Como les decía. Entonces, el bebé estaba completito. Su cuerpecito ya estaba bien formado. Era apenas tres meses y él ya estaba bien hecho. Y yo decía, yo creo que va a ser un niño. Yo pensaba, va a ser un niño. Está, ¿cómo se dice? Bien formado. Y sí, después de eso, yo no me pude aguantar a salir del sexo. Y le dije a mi cuñada que si por favor me acompañaba a hacerme el ultrasonido para que me dijeran. Y que a ella le dieran el resultado. Que lo que fuera, pues que se lo dieran a ella. Y sí, fuimos, me hice la cita el, creo que el sábado y el domingo. Y ella la tuve que apurar porque dice, ay, mi comadre se esperaba que no se pueda aguantar. Le dije, no, es que no me voy a aguantar. Ya quiero saber. Y luego, yo tenía en mi corazón ese que va a ser niño. Yo sentí en mi corazón ese un niño. Y luego aparte, una vez soñé que estaba como, como lo miraba así. Y estaba como peinadito de un lado. Y que se llamaba Mateo. Y el nombre de Mateo, pues significa regalo de Dios. Y al principio, yo dije, pues le voy a poner así si es niño, ¿verdad? Y entonces, este, después de eso, mi cuñada ya preparó todo. Yo le decía, dime qué va a hacer. Le decía, no, espérate para mañana. Y dime qué va a hacer. Y ya nos juntamos con mi familia. Invité a una amiga. Le dije que si quería venir. Hicimos unas ensaladas. Comimos ensalada. Y ya estando aquí, yo sabía, yo sentía. Y yo decía, lo que sea que haga ella, de la manera en que ella lo haga, va a salir azul. Y hasta me compré un vestido azul. Y yo le decía, Rafa, ¿tú qué piensas que va a ser amor? Niña o niño. Y él pensaba que iba a ser niña. O según él me decía a mí, que él no quería darse falsas esperanzas de que fuera un niño. Y, o que fuera una niña, perdón. Pero él quería niño. Según él me decía eso, pero jamás me dijo que quería niño. Siempre pensaba que era niña. Entonces, estábamos pensando ponerle Danae, creo, o Danae, algo así. Y entonces yo decía, no, yo creo que va a ser niño. Entonces, después de eso, eso fue, pues, a los tres meses. Este, ese día fue, creo que era un domingo, les digo. Ya nos preparamos. Y le digo, no, hay que hacerlo ya. Entonces, ella me dio una cosita así. Ahí lo van a ver en el video. Para que yo lo girara y saliera todo. Y mi esposo dio una pelotita y le dio la patada. Y, este, ay, no, fue una cosa bien bonita. Ay, no, es que yo me acuerdo. Esos son uno de los momentos más hermosos de mi vida. Porque, no sé, no sé, yo, o sea, yo, yo, no me importaba lo que fuera. A mí no me importaba ser otra niña. Porque decía, si es otra niña, mi hermana va a tener, mi hija va a tener la misma experiencia que yo tuve viendo a mi hermanita. Pero, si es un niño, también es bonito. O sea, vamos a tener niña y niño. Y, y le dio y salió todo azul. Ay, yo sentí tan bonito en mi corazón. Como que, ay, Diosito, qué hermoso. Voy a tener un niño. Va a ser un príncipe. Y, nomás lo imaginábamos cómo va a ser. A quién se va a parecer. Va a ser como Juliet. ¿Me entienden? Era una cosa así inexplicable. Era algo bien bonito. Bueno, ya después de los tres meses, yo seguí trabajando. Como les digo, trabajaba en la tienda. Bueno, donde todavía trabajo, pero de otra posición. Y yo seguí trabajando. Y, gracias a Dios, no se me complicó. No me sentía mal. Es muy diferente ir a una cesárea programada que ir a una cesárea, pues, sin saber. Parece que vas nomás a una citaria. Y, este, la verdad que yo estaba muy emocionada por tener a mi niño. Yo, me emocionaba que mi niña, mi hermana, perdón. Este, me emocionaba mucho que mi bebé tuviera su hermanito o su hermanita, como les digo. Y ya le dijimos a Juliet que iba a tener un hermanito. Todavía como que no entendía mucho porque estaba chiquita. Pero siempre decía, mi Mateo, mi Mateo. Y, bueno, ya pasaron los meses. Engordé. Me puse toda panzona. Y, este, después de eso, me dijeron que iban a ser la... Mi fecha para tenerlo era el 3 de octubre, me parece. Y nació el 25 de septiembre. Porque como era cesárea programada, te la programan una semana antes. Y ya después de esto, queríamos que naciera el 23 de septiembre. Porque, ok, les voy a explicar. El 23 de mayo del 2005, salí de El Salvador. El 23 de junio del 2015, nació Juliet. Y el 23 de octubre, cumpleaños Rafa. Y el 23 de octubre, nos casamos. Y el 23 de mayo del 2017... 16 es cuando se me perdí el bebé. Y, por cierto, me hice un tatuaje aquí. Si lo pueden ver. En memoria. Porque pensaba que iba a ser un niño. Y, entonces, este... Por eso, para mí, significa bastante el número 23. Entonces, como les digo, fue una cosa bien bonita. Entonces, ya después de que nos hizo el doctor la cita para la cesárea, que dijo que iba a nacer el 25 de septiembre, ya nomás una semana antes me salí del trabajo. También les tengo que contar que fue bien bonito. Mis amigos del trabajo me formaron, me hicieron un baby shower sorpresa. La verdad que no me lo esperaba, nomás me... Era un 4 de julio que me dijeron, ah, ¿qué vas a hacer el 4 de julio? Y le dije, no, pues juntarme con la familia de mi esposo. Y dice, ah, te voy a decir, mira, acá con nosotros, con mi amiga Ana, que nos llevamos muy bien. Lo planearon todo ellos y nos te vamos a hacer... No, me dijeron, te vamos a hacer un baby shower. No, que deberías de venir, que no sé qué. Pero yo no tenía idea de nada de lo que iba a pasar. Y, ay, llegué y fue... No sé si tengo los videos. Tal vez puede que tengan los videos. Fue una cosa tan preciosa, bien bonito. Me sentí tan especial en ese momento. Y, este, fue una cosa bien bonita. Estoy grabando un video para YouTube. Y, entonces, este, fue una cosa bien bonita. Llegamos, me hicieron el baby shower. Yo no sabía, les digo, a qué íbamos. Nos la pasamos muy bien todos. Y me la pasé bien feliz. ¡Surprise! ¡Felicidades! ¡Bravo, pasada! 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 única fiesta sorpresa que he tenido y a mí me gustan mucho las sorpresas entonces para mí fue algo bien especial y como digo yo siempre me he sentido muy bendecida por las personas que me rodean las personas que hacen algo por mis hijos que me quieren a mis hijos es como más que más que suficiente me entienden si a mí no me quieren pues no importa para mis bebés que me los quieran es una cosa muy bonita entonces ya se acercó la fecha para para él como se dice para la fecha del nacimiento llegamos me empezaron me checaron me pusieron en todo eso y éste ya después de eso ya las que como las 12 tenía que estar ahí como una hora antes fuimos me pusieron ahí y dijeron ok ya vamos a ir a hacer la cesárea gracias a dios que rafa podía estar conmigo estuvo conmigo en los dos en los dos partos y se me hizo una cosa muy bonita porque es bien bonito que tu pareja esté a tu lado después de eso ya me llevaron al quirófano me pusieron la raquia pero esta vez fue diferente porque no me lo pusieron a la espalda me pusieron algo no será como adentro y ya es con eso con eso me adormecieron y ya después a las 12 53 ahí tengo el vídeo lo quiero poner aquí espero que youtube no me lo quite se lo voy a poner ahí para que lo vean a ver si no les si es como se dice no es como muy gráfico porque pues ahí están las esas no sé si ponerlo o no porque la verdad me da cosa que me lo van a quitar porque no sé si vale pero una cosa bien bonita como tener tu primer bebé es hermoso y tener tu segundo también no sé es una como dice la cita perfecta que no sabes cómo se va a ver el bebé y ya estamos ahí y esta vez me amarraron las manos de tulips y me mataron así pero esta vez tú no y me ya me partieron me cortaron la panza fue con láser olía bien feo ahí y ya me empujaron el estómago y se puede ver en el vídeo después de eso ya ya saben y les tengo que contar mi niño se iba a llamar lucas mateo serna pero mi esposo porque él no sabía qué nombre ponerle y entonces como pensaba que era niña y sólo pensaba en nombres de niña a último momento nunca nunca y en ese entonces creo que no sé algo pasó el fútbol y se llamaba un futbolista look mucho creo que sea mucho y calma sí y le dije pues está bien pues está bien que decidieron porque como les digo yo le iba a poner el nombre completo y si mi bebé luca mateo y pues como les digo mateo significa regalo de dios y para mí él es un regalo de dios y que les puedo decir de luca luca es una persona preciosa luca da todo por los demás luca no es egoísta él si tiene un bocadito de algo el baile comparte si tú le pides algo a luca luca te lo da es un niño muy amoroso es un niño ay dios mío no no sé cómo es mi hijo verdad yo sólo puedo decir cosas buenas de él se enoja pero se le quita rápido yo le digo tengo mi amor y rapidito viene mi mi hija es un poquito más orgullosita pero también es un amor de persona así que oigan qué haces luca les voy a dejar ahí unas fotitos creo que ahí tengo fotos de cuando nació y todo sí como que no voy a tener soy yo yo tengo que tener muchas fotos tengo muchas fotos ahí pues así estuvo el segundo embarazo de mi luca y el bebé que perdí para mí todavía sigue en mi corazón todavía es importante y especial en mi vida espero que les haya gustado mucho este vídeo espero que lo hayan disfrutado y cualquier pregunta comentario cualquier sugerencia de cuáles tipos de vídeos quieren ver déjenmelos aquí abajo y yo con gusto los hago disfruto mucho hacer estos story times porque conocen un poquito más de mi vida conocen un poquito más de nuestra familia que ya saben este nos gusta hacer esto espero que esto espero que lo disfruten mucho darle like y suscribir para que sigamos creciendo en esta familia y gracias gracias por verme a cualquier comentario cualquier cosa déjenmelo ahí abajo bienvenidos a todos los suscriptores nuevos me gusta que sigamos creciendo y espero que lo hayan disfrutado y ahí les voy a dejar fotitos de mi bebé para que vayan viendo y darle like y suscribirte nos vemos en la próxima y y y y y